Ex Libris es un juego que combina dos de mis pasiones, los juegos de mesa y, por supuesto, los libros. Este juego está publicado por Renegade Games y está diseñado por Adam McGeever, entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. La ilustración de la caja se ve muy interesante, muy bonita, y no sé si se alcanza a ver, pero la portada tiene un barniz que le da un acabado brillante, que no es muy común ver. Por acá atrás también tiene ese mismo barniz, solo en algunas partes. Es un juego para 10 o más años, de 1 a 4 jugadores, y dura unos 45 minutos. Lo primero que viene es el manual de juego. Está bastante gordito, 22 páginas. Y tenemos esto. Vamos a tener más de estas hojas. Este tablero central. Un plumón, que supongo es para este mismo tablero. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Estas fichas, o tableros, que de hecho ya vienen recortados. No hay ninguna punch card. Son un buen bunch. Todas las ilustraciones están sorprendentemente sencillas. Parecen tener gran detalle, pero realmente son algo sencillas. Que se quedaron todavía un poquito más. En verdad son muchas. Esta fichita blanca. Un cubito. Y trabajadores. Muchos trabajadores. Muchos trabajadores, con muchas formas. Estos duendecitos. Estos duendecitos. Más piezas. Aquí hay otro. Este duendecito. Una serpiente. Más duendecitos. Este monito amarillo, muy curioso. Un mono de nieve. Efectivamente, el mono de nieve pertenece a este, o a esta carta. The glue of information. Y supongo que todas estas piezas especiales igual corresponden a uno de estas fichas. El resto de los duendes. Ahora vamos a ver estas cartas, que de hecho es lo que me llamó la atención del juego. Así es que podemos abrirlas. Ok. Tenemos. Los diferentes tipos de libros que habrá. Hechizos y pócimas. Textos de referencia. Manuales de monstruos, como en el caso de Caos y Dragones. Códices corruptos. Volúmenes históricos. Y ficción fantástica. Entonces, los libros verdes pertenecen a esta categoría. Ficción fantástica. Los libros negro y rojo. A los códices corruptos. Y así. Y cada uno de los libros, no sé si se alcanza a apreciar. Tienen títulos diferentes. Historia as written by the victorious. Hippos, griffins and hypogriffins. Insights in 2020. Está bueno. How things were before. How to take hostages. Horses or house centaurs. Nearly forgotten empires. The never starting study. Y un libro bastante grueso. Nectares de protección. De necropoppycock. De necropoppycock. Todavía más libros. No estoy divirtiendo mucho leyendo todos los títulos. Examples of examples. History repeats itself. Ah, history repeats again. The official ex-libris extra-genic guy. Necesito este yo acá. Trolls are real. 200 pages to start firesuites. Está bueno ese. Cada uno de estos libros tiene un título diferente. Y son bastantes cartas. Entonces este es el juego. Muchas cartas. Muchos meeples especiales. Y muchos tableros también diferentes. Pues vamos a ver de qué trata este juego de ex-libris. Ex-libris es un juego de colocación de trabajadoras. Donde cada jugador tendrá su cargo en una librería. A lo largo del juego. Los jugadores van a estar colocando. Los trabajadores en los diferentes espacios. Y también irán colocando libros en su librería. Y esta es la parte donde se pone interesante el juego. En cómo acomodas las cartas. ¿Por qué? Porque debes a colocarlas en orden alfabético. De manera ortogonal. Esto es. De manera horizontal y vertical. O sea, cuando colocas las cartas. Tienes que estar pensando. En qué otras cartas debes poner. Y cómo las vas a ir colocando. Para que sigan en orden alfabético. Porque si hay alguna carta que no sigue orden alfabético. Entonces esta carta al final de la ronda. Se volteará. Y no valdrá de nada. Lo interesante del juego. Es que en cada ronda. Una de estas fichas. Se irá colocando en las acciones permanentes. Pero las demás. Se van a descartar. Y nuevas fichas se pondrán. Nuevos espacios para colocar los trabajadores. Algunas de estas fichas. Sus acciones son inmediatas. Pero otras se realizan hasta el final de la ronda. Entonces el juego va cambiando constantemente. Va variando las acciones que están disponibles para los jugadores. Y por si fuera poco. Cada librería. Tiene a su trabajador especial. Que estos son los. Los meeples. Muy bonitos y llamativos que tiene el juego. Cada uno de estos. Tiene una habilidad especial. Tenemos. El cubo gelatinoso. La bruja. El automata. El yeti. El hechicero. Y muchos otros. Entonces Xlibris es un juego que tiene mucha variabilidad. Cada juego te puede tocar una librería diferente. Que es un trabajador diferente. Cada juego las acciones disponibles van a ser diferentes. Cada ronda van a ser diferentes. Entonces tu estrategia tiene que estar constantemente cambiando. Además de que tienes que tener mucho cuidado. Por cómo colocas los libros dentro de tu librería. Todos los componentes están bastante bonitos. Las cartas tienen este acabado brillante muy bonito. Los trabajadores están muy curiosos. Este cubo gelatinoso está genial. Llama mucho la atención las ilustraciones. Que son sencillas. Pero bastante coloridas. En general se ve que es un juego muy alegre. Incluso el manual de juego es muy simpático. Los libros por supuesto tienen títulos muy curiosos. Este libro por ejemplo simplemente se llama Humanos. Entonces es un juego que es divertido. Se ve que es divertido. Se ve que el diseñador se divirtió haciéndolo. Y bueno seguramente también será divertido de jugar. Si tienes un comentario déjalo en la parte de abajo. Y también síguenos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.